Bueno, primera duel del día contra una pelona con Erland La verdad que este matchup es prácticamente inganable Voy a intentar jugar concentrado para no perder, pero vamos Es que huele fatal esto Huele fatal, aunque bueno El de estos le viene mejor a él que a mí Vamos a rezar, voy a subirme el 1 para el... Para un poquito de box Voy a jugarme la guía a esto Un forge Deluxe Bueno, vamos a quedar ya Voy a hacer eso mejor Porque presión de línea voy a perder anyways Y se tocó Supongo que él lleva... Uf, o riffing Bueno Vale, bueno Nos ha robado el blue, pero bueno Me ha llevado a las midcams Vamos igual de oro Va a depender, yo creo, del siguiente raid y demás Está subiendo al 3 No pasa nada A ver si se puede meter en la torre o la ulti Un punch Tendría que haber arriesgado más con el... Con el 2, pero no quería que me tirara de lo horrific Eeeh... No estoy tan fácilmente derrotada No estoy tan fácil Perfecto, pues ya vamos por la partida En fin Es lo que hay Iba a decir que he ganado matchas peores Pero no, creo que ese es el peor de la historia Mira que Erland tiene matchas malos, eh Contra Osiris, contra Gilga Bueno, espérate que el tío está troleando aquí Vale, bien, le gastamos los rifi y la shard No creo que lo pueda matar, bueno Si hubiese tenido el 2, sí Qué pena Estoy pensando Estoy pensando un plan Pero es que no hay, tío No hay, tío No hay plan Rezar para que la cague en algún momento Llevarme el siguiente red No arriesgar tanto como la O sea, si me hubiese salido de la torre Lo de la torre hubiese tenido buena Buena ventaja y tal Pero no me quería meter hacia los rifi Y no me he girado antes con el 2 Pero creo que sí que lo podía haber matado ¡Túm! 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 ¡Suscríbete! Es que no le gira nada, tío, la torre Todo acaba de caer y ya Todo acaba de caer, pillar el X Vamos a ver, Sus Vamos a Tech Vale Bien Vamos a asegurar el Blue Si el Pavo no se guarda el 3 Voy a asegurar yo los buffos Así que no está mal A ver si me lo tira aquí el tirón No Vale, bien No sé si le puedo recanear unas piedras A ver si puedo invadir el Blue No sé cuándo sale Vale Yo, Carlos Muchas gracias, mi loco, por eso jugado, tío Felicidades a tus padres por tener un hijo tan sumamente sexy Se lo diré, tío, se lo diré Yo le he dado a F6 Nah Esos de Betas Va Full X Yo me voy a hacer unas Kinshais A ver qué tal las Kinshais Eh, si se va al Fire La verdad que creo que me hace un favor Porque la torre me la va a tirar igual Y tengo posibilidad de robárselo con mi ulti A ver si puedo robárselo Vamos a probar el boxeo ¡Vamos! 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 Vale, muy bien No sé si le puedo tirar la torre Pero bueno La kingza a mí me ha ayudado bastante Pero aún así el tío Me está pegando demasiado Suerte que le he robado el fire De un básico Ahora me haré yo el exe Y está haciendo la kingza Luego más el serrucho Yo no sé si este tío salga del serrucho No sé si me toca hacer la toxic No sé si me puedo quedar Supongo que sí Vale, bien Mi compa al menos frustrado Porch Está haciendo tiempo para el exe Y ya está Voy a limpiar la wave No sé si el tío me puede digear Supongo que sí No tengo nada de malo Vale Vamos a hacer Tengo que hacer yo también el dengue Porque si no Se va a gilear demasiado Cerrate de ahora Y no sé si de último Necesito la toxic Bueno, ya veremos a ver Qué se hace el pavo Puede ser que me esté goceando Uh, el pavo ya Tiene el puto red, tío Tiene el puto red, tío Tiene la puta ulti Soy imbécil, tío Oye, si ya me doy la vuelta En la ulti Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso, tío Para que me quite más Ah Ah, no lo puede tirar Sí ¿Está muerto? Sí A ver Ah, no llego Voy a hacerme el fire Y ya está Lo que pasa es que No sé si lo puedo No sé si se lo puedo robar O sea, no sé si Le puedo financiar el fénix No lo sé No lo sé Voy a jugarme Y ya está Si viene el tío bien Y se hace el red Supongo que le pokearé Esto lo suficiente ¿Me deja que se lo tire? ¿Me deja que se lo tire? Oh, le cancelan No me lo creo Ha tenido que ultrar fuera For sure Tranquilo que ahora me voy a reír yo, campeón Vaya puto pringado, tío Jujo, como me encanta Tío, me pone cachondísimo, tío Te lo juro Toma, picha, 400 gemas No, qué coño Tú por imbécil te llevas 20 For that play You deserve an MVP ¿Dónde está eso? Ah, no You deserve a gift Toma, picha Te lo dices Te lo damos Te lo damos Te lo damos Gracias.